Comenzó esta mañana, ahora vamos a empezar en uno de los bloqueos. Esta mañana lo que empezó fue en el área de San Cayetano y hacia el norte, lo que es un cubrimiento espacial que se llama con los cañones, igual que tenemos nosotros, los termonebulizadores. Ahí tienen asignado dos áreas, una de 20 manzanas, que es la que vos viste esta mañana, y otra, después que terminen esas, se van a lo que es Urquiza, van a cubrir de la calle Beiro hasta Güemes y desde Falucho hasta Belgrano. O sea, ahí son 70 manzanas más. Bien, ¿personal de Córdoba directamente? Directamente de Córdoba, nos contactó el Ministerio de Salud de la provincia, ellos querían colaborar con nosotros, que ya estamos fumigando, bueno, hacer un apoyo mucho más concreto, más masivo, para disminuir, digamos, notablemente la población grande que hay de lo que son los adultos del mosquito, que son los que están transmitiendo la enfermedad. En el caso donde pasa el cañón, exactamente, le decimos eso, que colaboren, que abran eso, que no va a tener problema de toxicidad, porque es una nube muy tenue, digamos, y es para colaborar en el volteo del mosquito adulto. Y lo que vamos a empezar ahora aquí con 8 técnicos más que vienen aparte, ellos tienen asignado 32 manzanas en 4 áreas diferentes de la ciudad de Mortero, 2 en el barrio Urquiza y una cerca del Tiro y una en San Cayetano, donde se hizo el otro control. Ahí la idea es mucho más detallada, sería ingresar, nosotros vamos a tener un apoyo por parte del municipio, van a estar nuestros colaboradores, empleados nuestros, que van a ir tocando el timbre y preguntándole al vecino si le da autorización para ingresar a la vivienda, lo cual implicaría o a la casa o al patio. Y, bueno, eso decide, digamos, el dueño de la casa. Si tiene una mujer embarzada o niños muy chiquititos que por ahí no nos conviene, no nos ingresa, y bueno, le pedimos a la gente que colabore con eso y aprovecho para... Es importante lo que hace cada una de las familias con el tema de descacharrado, no dejar mucho tiempo agua sobre los recipientes, lo que es la bebida para las mascotas también, que no sea por mucho tiempo, porque facilita la reproducción del mosquito. ¿Esto se va a repetir en los próximos días, esta visita? Esperemos que no, pero no estoy seguro. Ya el sábado hicimos 18 manzanas, justamente con esta idea de bajar la carga inicial del mosquito. Pero, bueno, debido a que hay numerosos casos que van apareciendo, la idea es hacer un gran bloqueo que te permita cortar el ciclo. Yo creo que el hecho de que haya disminuido la temperatura ya va a disminuir la velocidad de reproducción del mosquito. Así que esperemos que eso, más todas las acciones que estamos haciendo desde el municipio en colaboración con la provincia, nos permita contener, digamos, la enfermedad.